Adelante compañeros. Siempre en esta semana del 15 creo que tenemos que abrir espacios y hemos demostrado como un tema fundamental y con perspectiva de derechos humanos hace que el día de hoy reflexionemos sobre esta gran preocupación que ustedes nos traen. Doña Ana Cecilia, ¿qué tal? Don Armando, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No hombre, un gustazo. Cuéntame, ¿qué es la preocupación que ustedes traen en sus espaldas y sobre todo un poquito si me pueden dar una reflexión también de la resolución el día de ayer de los tribunales específicamente en el caso de la huelga donde demuestra que ustedes parece que llevaron razón. Sí, correcto. Pues en primer lugar, muy agradecidos con este espacio, una mañana muy alentadora para nosotros porque a veces hacemos trabajo de hormigas, trabajo importante para el pueblo de Costa Rica. El tema de los derechos humanos, la violación a los derechos humanos es un tema país y no tenemos a veces formas de difundir nuestro trabajo. La gran preocupación nuestra es que durante los cuatro meses que se realizó la huelga, que todos conocemos, donde hubo participación de amplios sectores de la población, se dio un proceso de criminalización de la protesta social. Se dio en las calles todo un tratamiento inadecuado, violatorio de los derechos humanos, para nosotros, porque lo que el pueblo de Costa Rica estaba expresando era la inconformidad al plan fiscal, al famoso combo fiscal, que hoy es ley de la República y que a todas luces el pueblo de Costa Rica con cierto nivel de educación intuyó, analizó, estudió los sindicatos, el sector magisterial, que fue uno de los más entregados en este movimiento, las repercusiones que iba a tener este proyecto de ley, que repito, hoy es ley de la República. Nosotros, como organismo de derechos humanos, y en colaboración muy cercana y de lleno con el sindicato de la Universidad de Costa Rica, el Sindeo, lo que hicimos fue una investigación, un monitoreo del comportamiento que se dio en las calles, en las diferentes etapas de la lucha, y por eso tuvimos el gran aporte del compañero Armando Navarro, que hoy representa el sindicato y también representa nuestra organización. Además, abogado del sindicato. Y es abogado del sindicato. Yo me presento como una compañera junta directiva, la presidenta de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, pero a decir verdad, el trabajo conjunto, el trabajo y la dirección del informe que presentamos ante la ONU, lo hizo fundamentalmente el compañero Armando, con el apoyo de varios de nosotros en el terreno. Don Armando, yo todavía me quedo con las ganas. Primero, dígame si le alienta la resolución judicial del día de ayer a esta denuncia que ustedes hacen formalmente. Y segundo, quisiera saber también que la comunicación que se hizo en esa etapa de la huelga de parte de los sindicatos lo he conversado con muchos de los personeros que son líderes, representantes de este país, han reconocido que fue deficitaria. ¿Ustedes creen que deben de mejorar eso para que verdaderamente, muchas veces, la posibilidad de reivindicación sea más temprana a nivel ciudadano? Definitivamente, lo que ocurrió ayer nos llena de mucha alegría. Creo que es un repunte para el movimiento social y sindical. Efectivamente, como se abre el espacio nuestro, nos da esperanza en que este año, que está lleno de proyectos de ley en contra de la huelga, repunte nuevamente con lo que ocurrió el día de ayer. Y sobre la participación, hay que hacer una autocrítica en el caso de las universidades públicas, principalmente de la Universidad de Costa Rica, que si bien es cierto salimos, no salimos como en otras oportunidades. En algún momento, comentándolo con don Manuel, el decano de Ciencias Sociales, me decía que era muy necesario tocar todas las escuelas para llegar a hacer eventualmente un foro en donde tocaron ese tema. Pero eso a veces no se queda en muchos. Yo creo que, perdone, yo insisto que nosotros necesitamos una gran reivindicación sindical en el sentido de cómo se comunican las cosas, porque vea que judicialmente les dieron la razón. ¿Me sigue, don Armando? Sí. Y eso, a ver, la ciudadanía lo aprecia, lo valora. Inclusive, como Albino manejó muchas veces toda esa comunicación, la gente la identificó como deficitaria. Vea que los memes viajaron por todos nuestros dispositivos móviles. Entonces, me entienden el sentir que tal vez lo puede compartir la ciudadanía y que muchos de sus colegas, cuando lo hemos conversado, también coinciden, digamos. Entonces, esa preocupación que hoy les da la razón a ustedes, de algún modo debe ir acompañada de ese lenguaje potente. Vale. Sí, yo había uno de los puntos, bueno, que les quería preguntar a cualquiera de los dos y que se quiera referir, que, bueno, dentro de la resolución de ayer, lo que se determina es que las huelgas contra políticas públicas no están prohibidas, ¿verdad? Entonces, bueno, mi pregunta era la siguiente. Bueno, entonces, sabemos cómo está el tema de los servicios esenciales. Que la huelga haya afectado la prestación de la alimentación, por decir así, de los chicos que asisten a las escuelas y los colegios, que no tienen otra forma de alimentación, podríamos estar diciendo que entonces se afectó a un servicio esencial o no. De acuerdo al tribunal no, pero bueno, ustedes no pueden decir. Y vea que esa pregunta que plantea Valeria es muy importante porque casi que les dice desmenúcenos la denuncia también. Entonces, tal vez si pueden explicar esa denuncia paralelamente a eso. Bueno, yo lo que he sabido es que los sindicatos en un momento oportuno respondieron que no era resorte del personal docente ni directamente de las escuelas porque más bien desde el gobierno hubo afectaciones directas al programa de comedores. Y en algunas escuelitas incluso los maestros se organizaron para suplir un poco los alimentos, hasta casi desde el bolsillo propio. Hay mucha sensibilidad y es una ocasión muy linda y que he dicho que ustedes hacen estas preguntas porque yo creo que los maestros de este país no solo tienen esa gran mística, ese gran profesionalismo, sino que una profunda sensibilidad por el trabajo que hacen. Yo me siento muy orgullosa del sector magisterial de mostrarles una vez más en las calles defendiendo lo que sabíamos que había que defender, pero a la vez estaban conscientes y en comunicación y atendiendo algunas tareas. No abandonaron su recinto. Hubo maestros que incluso se quedaron y también manifestaban. Y esa mística fue muy importante. Tal vez don Armando, que digamos que se ha encargado de la parte jurídica para que nos ayude con esa respuesta que planteaba ahora Valeria, ¿cómo está conformada la denuncia y de qué se trata? Principalmente tiene tres puntos. Hemos hecho varias semanas de investigación previas antes de plantearla. Se planteó el 14 de enero con un cierre a eso del 21 de diciembre. Básicamente, el primer punto se refiere a utilización de la fuerza pública de manera innecesaria y gasear a las personas de manera innecesaria en algunos plantones en diferentes lugares del país. Es muy conocido, tanto a nivel nacional como internacional, que los plantones son permitidos siempre y cuando hayan vías alternas. En todos los casos que se utilizó la fuerza pública y que hasta gasearon personas de manera innecesaria, habían vías alternas. El segundo punto tiene que ver con el tema de perjudicar bajando las placas de transportistas que trasladaban personas a San José a alguna de estas dos grandes manifestaciones que llegaron al millón de personas. De eso hay antecedentes en derechos humanos acá mismo en la región, en donde eso es una práctica completamente violatoria a los derechos humanos y violatoria a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de manifestación y de opinión, porque las personas que se trasladaban en esos vehículos iban a esas grandes manifestaciones. Y hay un tercer punto que tiene que ver un poco más específico, que son las personas judicializadas, que sí tienen un número de expediente penal por haber participado en algunas de estas manifestaciones. Hay cuatro en San Pedro, San José, algunos estudiantes de esta universidad, pero todos estudiantes universitarios de las universidades públicas, uno de los cuales es estudiante de secundaria. Hay nueve de Caldera, Punta Arenas, y hay cuatro de Ciudad Neyli. Todas estas personas son judicializadas con algún número de expediente y así lo hemos hecho ver ante el organismo internacional. Básicamente, al final lo que estamos pidiendo es, primero, que se investigue si hubo una violación a los derechos humanos. Segundo, si así fue, que se advierta al gobierno no hacerlo por este tipo de prácticas democráticas. Y tercero, la restitución. Siempre es importante pedir la restitución en estos temas, porque si verdaderamente estamos desintiendo, participando en un sistema democrático, no tiene por qué criminalizarse esa participación. Entonces, el tema de la retribución verdaderamente vendría a retomar el tema democrático en un sistema que se dice democrático. Sí, el tema de la criminalización de la protesta me parece que es uno de los puntos más importantes, porque aquí dentro de la UU eso es cosa conocida, ya lo hemos vivido durante muchos años, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, de forma reiterativa, como lo decía don Armando, el derecho a la protesta, a la libertad de la expresión, se ha visto judicializado. Yo quiero ampliar lo siguiente. Si bien es cierto que tenemos estos casos que son los más delicados, porque son compañeros que están ahora enfrentando juicios, compañeros que van a tener que buscar abogados, pagar, los juicios pueden durar tres, cuatro años, juicios ordinarios, etc. Jóvenes, trabajadores, ciudadanos que vinieron a ejercitar la democracia en nuestro país. La Carta Democrática Interamericana, que tanto se cacanea en organismos internacionales y en foros, habla mucho de la necesaria participación del ciudadano para el fortalecimiento de la democracia participativa. Entonces, lo que estaba haciendo el pueblo de Costa Rica era participando. Pero además yo quiero señalar un sector, referirme, diferente, que no fueron judicializados, pero que llevaron garrote en las calles de una manera increíble. Ese sector que nosotros documentamos, que la CODEO levantó, juntamente con el CINDEO, toda una serie de declaraciones juradas y que tenemos en el documento todo bien documentado, es un sector de ciudadanos que sienten que el Estado de Costa Rica está en deuda con ellos. Hubo un momento en Barranca, Punta Arenas, que eran 20, 30 profesionales del sector salud, maestros, etc., que fueron garroteados de una manera impresionante. Ustedes escuchan y leen las declaraciones, uno dice, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esto en mi país? Hubo una persona que la golpearon 10 policías y eran 200 antimotines. Queremos dejar esto como denuncia y gracias a este medio que lo estamos haciendo con tanta franqueza y tranquilidad. Nosotros sentimos como organismo de derechos humanos que tenemos que tomar la mano a esta gente porque además algunos declararon el abuso de autoridad, fueron a los tribunales, pero otros no. No tienen abogados, no tienen defensores, los sindicatos se han quedado con pocos recursos algunos y fueron profesionales, incluyendo médicos golpeados del hospital de Punta Arenas, Siquirres y otros lugares. Tenemos 16 casos documentados. Doña Ana Cecilia y don Armando nos presentan una denuncia formal desde la perspectiva de derechos humanos que incluye, como muchas veces, personas que se manifestaban en momentos determinados fueron, voy a decirlo así, con hashtag fumigados. Segundo, nos encontramos un momento histórico en el país que personas que fueron movidas en transportes para manifestar sus indignaciones en momentos determinados sufrieron una baja de sus placas y eso significa una afectación sobre su libertad de expresión. Y finalmente tienen una lista bastante ruda y gorda donde pueden demostrar que hay personas que están llevando procesos judiciales ante la manifestación de sus indignaciones en un momento determinado. En esta semana, en el 15, creemos que es fundamental siempre presentar las dos caras de la moneda. Recuerden que el día de ayer una resolución judicial le da la razón a quienes participaron en la huelga, pero esto no deja en desentendido los errores de comunicación sistemáticos que también tuvieron quienes en este momento también hoy pueden hacer una denuncia y que de algún modo también manifestaron una indignación sobre la democracia de nuestro país. Así que seguimos en esta semana, en el 15, tratando de hacer televisión con sentido y muy agradecido por la participación tanto de don Armando el día de hoy como de doña Cecilia. Y les voy a decir una cosa, don Armando, creo que esa explicación sistemática que usted nos dio el día de hoy es muy valiosa porque de algún modo también nos presenta esa otra perspectiva que en momentos determinados la ciudadanía no pudo ver y que hoy muchas personas, como usted dice, van a pasar un proceso judicial muy, muy, muy peleagudo, ¿verdad? Y que creo que en este caso en particular es una preocupación que podemos tener. Y me agrada, ¿sabe qué? Que el día de hoy también don Armando haya reconocido algo que también se ha dicho mucho y es que la forma en que comunicamos, ¿cómo nos cuesta? Vea que el gobierno ha sido súper deficitario en eso. Vea lo que hizo el ministerio ayer. O sea, sale a anunciar las pruebas FARO, pero también mientras hace el anunciamiento de estas pruebas nos encontramos un papel muy deficitario en ese proceso conciliatorio de diálogo. Y que es muy interesante cómo la resolución judicial también tiene tres aspectos. El primero, que demuestra claramente, según los jueces, es que en todo momento, en ese proceso judicial, se buscó la conciliación. Eso lo destacan. Como proceso pacífico para manifestarse. Lo otro que a mí me parece que es, digamos, positivo en el análisis que tratan de hacer, y que fue muy cuestionado, que eso es lo que resuelve el sistema judicial, es que no tuvieron afectación sobre sistemas esenciales. Pero lo más desafortunado que se puede haber dicho fue que un sindicalista, líder de este país, dijese que la educación no era fundamental para la niñez. Y que nosotros desde acá, desde esta semana, en el 15, también nos lo conocemos. Y me alegra que doña Cecilia, que es una mujer de derechos humanos, también le indigne, ¿verdad? Porque de algún modo representa una de esas cosas que nosotros hemos vivido, ¿vale? ¿Verdad? Sí, de hecho, por eso fue la pregunta que yo les planteé a ustedes. Porque, como lo dijo don Marlon, el tema de la comunicación es esencial. Porque, bueno, tanto para todas las partes, como fueron los sindicatos, como fue el gobierno, el tema de comunicación es muy importante porque la sociedad civil se siente como muy desvinculada del proceso cuando no se les comunican las cosas a tiempo, uno. Y dos, también desprestigia, por decirlo de alguna forma, porque la información no llega a tiempo en los canales adecuados. Así que, bueno, creo que este esfuerzo de esta semana, en el 15, de mostrarle a ustedes diferentes panoramas es fundamental. Así que, póngale un poquito más de café a su tacita, quédese con nosotros en esta mañana. Disfrute el sabor de un país tan lindo como es Costa Rica, donde hacemos de los mejores cafés del mundo. Así que...